... ...pues me parece genial que se hagan este tipo de carreras... ...que yo además yo animaría a todas las entidades y asociaciones que le hicieran... ...porque además de dar información, visibilizar... ...pues la gente yo creo que apoya... ...nosotros colaboramos en todas, vamos siempre... ...bueno es una iniciativa que se lleva realizando ya muchos años... ...de las más antiguas y debe de seguir repitiéndose... ...me parece una cosa maravillosa, para fomentar además el deporte... ...pues a mí me encantan estas carreras porque aparte que nos lo pasamos muy bien... ...pues apoyamos, y eso es que a mí me encanta correr... ...esto es como un bien para las enfermedades, maravilloso... ...estupendo, para que se vean los problemas que tienen estas personas... ...y se puedan ir solucionando con el paso del tiempo... ...investigando y haciendo estas cosas, parece muy bien... ...yo también me parece perfecto... ...son cosas buenas para la ciudad también, para los niños, para todos... ...para que participen, me parece muy bien. Sí, me parece muy bien, es una cosa iniciativa... ...para que la gente sepa un poquito de esas cosas... ...que la mayor parte de la gente no la conoce... ...y me parece muy bien, vamos. Muy bien la verdad, y tendrían que hacer más carreras... ...aunque en Belilla la verdad que está muy bien... ...siempre hay, todos los fines de semana hay algo. ¿Y a usted? Hay mucha afición al deporte y todo lo que sea visibilizar... ...los problemas de personas que no tienen las ayudas necesarias... ...ni los recursos necesarios, pues me parece estupendo. Hombre, está muy bien, ¿no? Todo lo que sea una causa para apoyar a las enfermedades raras... ...o por el estilo, quiero decir que... ...todo lo que sea para apoyar y ayudar, eso es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!